¿Por qué de pronto ya no me querías? ¿Por qué mi vida se quedó vacía? Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompeando en mil pedazos esos sueños que construimos Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé ¡Ey, ey, ey! ¡Abravoso a la gente, mi amiga!